Aquellos ojos tan lindos que sin querer me miraron En devoción se clavaron para venir y me aturbar Que yo no pude escapar, aunque al fin amor me dieron Y fue como consiguieron que no la puedo olvidar Y fue como consiguieron que no la puedo olvidar ¿Dónde te has metido, mujer del carrizo? Quítame este hechizo que quede embrujao Porque te has llevado mi sueño a tu paraíso Sin querer queriendo quede enamorao Sin querer queriendo quede enamorao Por la tarde me escapé a visitar el lugar En donde te vi pasar, elegante y muy hermosa Te miré como una rosa sin esquivar la mirada Allí quedaste clavada mi morenita preciosa Allí quedaste clavada mi morenita preciosa Divina mujer, ¿dónde te has metido? Porque ando perdido, vuelve allá otra vez Verás que esta vez no te iré hasta luego Al verte de nuevo tras de ti me iré Al verte de nuevo tras de ti me iré Si así llegas a ocurrir no quiero más y desengaño La experiencia de mis años contigo quiero vivir Sin que sepa que sufrir, sin que sepa que lamento Entregándote ese tiempo dichoso para morir Entregándote ese tiempo dichoso para morir ¿Dónde está mujer? ¿Dónde te has metido? Ando enloquecido sin saber qué hacer Te quisiera ver como aquella tarde Y expresarme al arde sin miedo esta vez Y expresarme al arde sin miedo esta vez Divina mujer, ¿dónde te has metido? Porque ando perdido, vuelve allá otra vez Verás que esta vez no te iré hasta luego Al verte de nuevo tras de ti me iré Al verte de nuevo tras de ti me iré ¿Dónde está mujer? ¿Dónde te has metido? Porque ando perdido sin saber qué hacer Te quisiera ver como aquella tarde Y expresarme al arde sin miedo esta vez Y expresarme al arde sin miedo esta vez ¿Dónde te has metido?